No, no quiero perderlos. Pero si escojo el camino de devolver el atervo del dragón, puede que tenga que abandonaros a todos. Gracias por vuestras amables palabras. Amigos, escuchadme. En realidad, es muy amable. Me dio esto. Hola. Shinobi del Descendiente Celestial. No os he oído entrar. Gracias a vos. He podido tener una profunda conversación con mis amigos. ¿Con los niños de las aguas rejuvenecedoras? Sí. Me gustaría hablar de algo con vos. Creo que no deberíamos intentar acabar con el acervo del dragón, sino devolverlo a su legítimo lugar. ¿Su legítimo lugar? Eso es. El acervo del dragón fue liberado de su patria y llegó hasta aquí, a Japón. Su poder nunca debió existir en estas tierras. Hasta que hagamos algo, seguirá corrompiendo las vidas de quienes se encuentren con él. El acervo del dragón. Y quienes guardan relación con él. Lo correcto sería que volviesen a casa, al oeste, donde nació el dragón divino. Sin embargo, hay un problema. No estoy segura del destino exacto. ¿Quién lo sabría? Quizá el sumo sacerdote del Templo Senpou. ¿Quién es? Es el fundador del Templo Senpou. Me pregunto qué edad tendrá. Se encuentra en la cueva estrecha, cerca de aquí. Shinobi del Descendiente Celestial. ¿Sí? Este camino no es como el que busca acabar con la inmortalidad. Y no deseo imponeros mi opinión. Si deseáis retornar el acervo del dragón a su lugar, quizá debáis buscar al sumo sacerdote de Senpou. Lo pensaré. Lo pensaré. Lo pensaré. Lo pensaré. Lo pensaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!